Hola, me llamo Lina Martínez Guzmán, soy un bibliotutor del municipio de Temisco, en el estado de Morelos. Me desempeño como bibliotecaria en la Biblioteca Candelaria Juárez Jardón y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te hablaré del proyecto La Vida en Europa Durante la Edad Media, que forma parte del bloque 4 del libro de historia de sexto grado de primaria. En la escuela para este tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar el cuestionario que marca tu libro. Para ayudarte con tu tarea, te daré una breve explicación. Cuando surgió el feudalismo, alcanzó un apogeo en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España. Entonces la sociedad se dirigía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerle, servirle y pagar con cosechas. A continuación te mostraré un ejemplo de cómo eran los contratos. Al ilustre señor tal, siendo cosa de todos conocido, que no tengo nada de qué alimentarme y vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva, deberé servirle y respetarle. Y mientras viva, no tendré derecho a librarme de usted, sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones, llamados feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y, a cambio, recibían protección de cualquier ataque y robo. El monarco rey era la máxima autoridad y, al morir el rey, uno de sus familiares heredaban el trono. ¿Quiénes eran los vasallos? Personas que reconoce a otra superior o depende de ella. En la edad media, el vasallo debía servir y encomendarse al señor feudal. ¿Qué es el ismo? Era el impuesto que los fieles entregaban a la iglesia y que correspondía al 10% de su cosecha. Los clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia y tenían una organización jerárquica. El término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Los campesinos y siervos contribuían al sector más numeroso de la población y se ocupaban del campo y sus viviendas eran muy humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. A continuación, contestaremos las preguntas que nos marca nuestro libro. Pregunta número uno. ¿Qué solicitaba el campesino al señor feudal? Solicitaba alimentación, vestido y protección para él y su familia. Pregunta número dos. ¿Qué debía dar a cambio el campesino al señor feudal? Otorgaba su libertad para servir al señor feudal. Pregunta número tres. ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban este trato? Porque no tenían otra opción. El señor feudal era quien dominaba la mayoría de la cosecha al señor feudal y al mismo tiempo, éste le daba protección. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en lo que lees y en la explicación que te he brindado. Por último, te recomiendo que consultes este libro de Historia de México. Lo puedes encontrar en tu biblioteca pública y que facilitarán tus tareas. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotectora, Lina Martínez Guzmán. Nos vemos pronto.